¡Hola, hola! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Miki! ¿Cómo están? Yo me encuentro muy triste, la verdad. ¿Por qué estoy triste? Pues porque me metieron a la prisión. Y no a una prisión, allí una prisión de zombie o de Enderman. No, 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 no. Me metieron en la prisión de la cabra de Espio Limpio. ¡Ah! Estaba Bebé Noob, pero Bebé Noob, creo que como él ya se le había acabado su tiempo de estar en la prisión, se fue. Pero aquí también estaba Bebé Noob. Me dio unos consejitos, me dijo que no haga enojar a la cabra. Que no está haciendo cosas muy malosas, porque si no, esa cabrita se va a estar enojando mal. Y que no le toque sus cuernitos y que no le robe un columpio. Pero le vamos a robar un columpio en este video, porque somos bien loquísimos. Somos unos ninjas y los ninjas no le tememos a las cabras en el columpio. Vamos a ver dónde está, vean. Esta prisión literalmente no puede escapar. Porque pues es de Bedrock. Ya saben que la Bedrock no se puede romper ni con un pico de necherina, ni de diamante, ni de nada. Así que pues vamos a tener que estar sobreviviendo nada más aquí, encerraditos. O escapar. Vamos a ver si podemos escapar también, porque podemos salir por la puertita. Vamos a hablarle a esa cabrita, cabrita, cabrota. Vean, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Hola! Silencio. ¿Dónde se fue la cabra? Hay que escondernos, hay que escondernos. Nos escondemos en la prisión de la cabra en el columpio. ¿Quieren ver ese video? Porque ahí nos podemos esconder en un retrete, nos podemos esconder debajo de la cama. Nos podemos estar escondiendo en la cocina, en todos lados. No sé, estaría muy divertido, estaría a todos los bebecitos. ¡Eh, aquí cabrita, cabrita! ¡Picho, picho, 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 picho! ¿Aquí? ¡Silencio! ¡Oh! ¡Eh, eh, no! ¡No me pezuñes! ¡No me pezuñes! ¿Qué pasó? ¡Silencio! ¡Eh! Cabrita, ya te dije. Yo soy un ninja. Yo no estaba robando un banco. Estaba detendiendo el robo del banco, cabrita. Pero si no te trajimos por eso, es porque nos trajeron un reporte que te robaste muchos pollos. No, yo los salvé, los liberé, porque ahí los iban a... ¡Ah, ah, ah! No, ¿en serio? ¡Ay, no puede ser! Bueno, entonces aquí me quedo. ¿Cuándo, cuándo se me acaba mi condena? Eh, en una semana, pero si quieres puedes ir al baño. ¡Oh! Sí, me gusta ir al baño. Vamos al bañito, vamos al bañito. Vamos a hacer la poposita. ¡Oh! Uy, vean aquí, aquí alguien rompió. O creo que es el hoyo donde se va la poposita. Aguácatelas. Bueno, vamos a hacer un poquito de poposita. Por favor, no me vean. ¡Ah! ¡Ah! Ay, no tengo ganas de ir al baño porque no he comido nada. Esa cabra no me ha dado ni siquiera un poquito de pollito. Vamos a limpiarnos el tracerito. Ahí lo limpiamos muy bien. Limpio, limpio. Y, eh, ya acabé. Prisionero, Michi 322. Venga. Hola. Uy, ¿cuántos Michis han metido aquí? No, eres Michi, el prisionero 322. ¡Ah, es mi número! Sí, ven. A ver, a ver. Oye, esta presión está bien vacía. Está bien triste. ¡Au, au! No me hables feo. Pero no te hables feo, cabrita. Oye, cabrita, ¿y tu columpio? ¿No siempre andas con un columpio? Sí, sí, está aquí ahorita. ¡Ah! ¿Cómo? Allí hay refrescos. ¿Puedo tomar uno? No. Agua. Agua de la llave y del espusado. A ver, a ver. Voy a tomar aguita porque no tomé. Tengo mucho cansancio. A ver, aquí. Lo bueno, lo bueno que hay un lavabo. Si no hubiera tomado de ahí. Glug, 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 glug. ¡Qué delicia! Tengo una misión para ti. ¿Una misión para mí? ¡Uy! ¿Para qué así? ¿Quieres comer? Sí, sí. Oh, sí, quiero comer. Quiero comer. Ok. Pero primero tienes que trabajar. Tienes que limpiar esta habitación. ¡Dorp! Está bien sucia. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vean! La cabra en el columpio está prisionado. ¡Oh, mira! Aquí está tu columpio. Sí, sí. Y si quieres poder alimentarte, primero tienes que limpiar esta habitación. La tienes que dejar re luciente, brillando. Ok, ok. Yo la limpio, yo la limpio. A ver, vamos a quitar todo esto. ¿Quién llenó todo esto de grava? Ok. Oigan, vean. Tiene un montón de cosas este. Tiene aquí Creeper Jola. Tiene ahí unos muffincitos. Tiene hasta al ladito. ¡Uy! Aquí tiene comida. Me voy a llevar un poquito de su comida. No le vayan a decir a la cabrita, por favor. Vamos a llevarnos unos hochitos. Y nos vamos a llevar estas bebidas. Aquí no pasó nada. ¡Uh! Vamos a estar aquí limpiando para ganarnos nuestra comida. Vamos a ver qué nos da... No, no, no. ¿Qué tal si nos da algo rico? Vamos a dejar esto aquí. No hay que hacer el mal. Porque si no, nuestros días en la prisión van a estar durando más si no queremos eso. Así que vamos a estar quitando todo esto. ¿Quieren también una, una, una para hacer carnita? ¡Uy, uy, uy! Esto yo he visto que los grandecitos siempre los viernes van y hacen su comidita luego, ¿eh? Cuando hay dinerito. Ahí andan asando sus bistecitos bien ricos. Esta cabrita sí les sabe. Eh, pero ¿por qué la zona de los prisioneros está bien vacía? Aquí ellos se divierten. Ya, muy bien, ya acabé. Justo, justo acabé, ¿eh? Ve todo reluciente. El baño reluciente. ¿Qué es esto? Vean, aquí tiene dinero esta cabra y aquí es donde anda monitoreando todo. Parece que todo está en orden. Uy, aquí tiene comida. Eh, eh, ok. ¿Cuál va a ser mi comidita? Uy, uy, uy. Es que justo se nos acabó toda la comida. Con todos los pollos fritos que teníamos, justo se nos acabaron todos. Mentira del chamuco. No, verdad. Me estás llamando mentiroso. No, no, no. No, no. Espera, es que me faltó un poquito de limpieza aquí, ¿eh? Espérame, espérame. Vean. Esta es una cabra muy, muy, muy traicionera. Dice que ya no hay pollitos y aquí hay ocho pollitos. Me voy a robar un pollito. Ahí está. Listo, vámonos aquí. Ah, uh, uh, uh. Ya limpié todo. Todo reluciente. Ven. A ver, vamos, vamos. Ah, 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 para que puedas comer algo, ven. ¿Y si le robas el columpio? Hola, hola, cabrita. ¿Qué, cabrita? ¿Qué pasó? Bueno, estás muy sospechoso, ¿eh? No, no, no. Yo ando haciendo bien, ven. Hasta saqué pedernales y aquí está toda la basura. Si te cortas mal, te voy a meter a tu celda, ¿eh? No, 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 no. Ya estuve ahí mucho tiempo. Ok, toma esto. Uy, una saca. Para escapar, a ver. Y vas a tener que hacer tu propia comida. Ven. ¿Sí, tío? Si no, vas a morir de hambre. ¿Debo que hacer mi propia comida yo? Oh, pero... Sí, te puede ser unos ricos panes, pero pues primero los tienes que cultivar. Pero, pero se van a... Estamos bien. Estamos en... Uy, estamos en la nieve. ¿Dónde estamos? ¿En el polo norte o qué? Exacto. Porque así no podrás escapar. Oh, o sea, si me escapo, me petateo congeladito. Te vas a volver una michipaleta. No, no quiero ser una michipaleta. Bueno, yo voy a hacer mi comidita, ¿eh? A ver, vamos a estar haciendo aquí. Vamos a poner aquí el agüita. Lo bueno que sabemos cultivar. Leímos un libro de supervivencia en Minecraft. ¿Cómo sobrevivir en un bloquecito de Minecraft? También he descubierto que lo que nos acaba de dar la cabrita es autosuficiente. Porque siempre nos van a estar dando maicito. Vamos a estar muy panzoncitos. Ay, no, ya no llega aquí. Creo que necesita luz, ¿eh? Vean, ya no llega de este lado. Solo aquí ya no llega. Vean, se quita. No. Bueno, pues tenemos este. Vamos a quitar de este lado aquí. Creo que de aquí no se quita. No, sí se quita también. Bueno, aquí tenemos nuestros cultivitos. Están muy bonitos. Y vamos a hacer nuestros panes. Nuestros panes. Eh, hola. ¿Qué pasó, cabrita? Toma, te traje unas cosas. ¿Qué es eso? A ver. Oh, para que pueda craftear. Sí, si no, ¿cómo vas a hacer tu pan? Soy malo, pero tampoco tanto. Oh, oye, eres buena, ¿eh? Gracias. Oigan, es muy buena esta cabrita. Ah, qué buena. No es buena porque me encerró en la prisión. Pero, o sea, también cuando es de policía, pues es buena porque los policías deben que ser buenos. A ver, vamos a agarrar todo esto. Agarramos todo esto. Y vamos a hacer nuestra primera comidita en la prisión de la cabrita. Recuerden que si quieren que estemos visitando otras prisiones o que otros personajes nos estén encerrando, dejen su manita arriba. Les voy a contar tres segunditos nada más para que puedan dejar su manita arriba. Les cuento. Unito. Dos segunditos. Tres segunditos. Listo, ya les conté. Espero que me hayan ayudado con su manita arriba y vamos a hacer nuestros panes. Vamos a estar haciendo nuestros panecitos, nuestros paneceses. A ver, vamos a agarrar todo esto. Y vean, somos autosuficientes. Ya tenemos todo esto. Le vamos a regalar un panecito a la cabrita. Y así va a pensar que somos buenos y le vamos a robar su columpio. Sí, sí, sí. Me gusta hacer también un poquito travieso. Vamos a ver. Tenemos aquí esto. Vamos a hacer nuestros paneceses. Ahí están nuestros paneceses. Y vamos a decirle a la cabrita. ¡Cabrita! ¡Cabrita! ¿Qué pasa? No, grita de los tantos. ¡Silencio! ¡Mira, cabrita! Ven, 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 ven. Ya tengo esto. Mira, ya tengo los paneceses. ¿Los baguettes? Te regalo uno. ¡Ey! ¡Eh! ¡Sácame de aquí! ¡Pero, si! ¡Cobrita! ¡Eh, eh! ¡Esa cabra! ¿Qué hizo ahí? ¡Eh! A ver, a ver. Vamos a quitar. ¿Listo? Nos lo robamos. ¡Listo, Cés! Y ya lo vamos a soltar, ¿eh? ¡Esa cabra se... Vean, pero se... ¿Pero qué haces, cabrita? ¿Qué haces de qué? ¿Qué haces de qué? ¡Sácame ya! ¡Eh! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Ok, ok! ¡Eh! No, no, no quieres mi panecese. ¡No! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Ahorita regreso! Voy a consultarme un rato. ¡Así que silencio! ¡Ok! Vean. Lo vamos a... Allí a colgar su columpio. Y así nos lo va a ver. Y cada que nos quiéramos sentar, vamos a estar aquí arriba. ¡Y no nos va a ver! ¡Esa cabrita no nos va a ver! ¡Qué chistoso! ¡Pobre cabrita! Va a pensar que ya me fui. Pero no, estoy oculto. En su mismísimo columpio. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita cabrita! ¡Pobrecita cabrita! Eso le pasa por ser un creepypasta y estarme espantando en todos estos videos. Eh... A ver, ¿qué vamos a hacer más? Vamos a guardar nuestras cositas aquí. Vamos a guardar estas cositas. Tenemos el pollito que le rompamos. Tenemos esto. Podríamos estar haciendo con la pala intentando romper la ventro, pero es imposible. Vean. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es imposible! ¡Ah! ¿Cabrita? ¡Hola, cabrita! ¡Uy! ¡Ya estoy cansado! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Mi columpio! ¿En serio? ¿Lo perdiste? ¿Tu columpio? Eh, no, pero ábreme. No seas grosero. No seas grosero. Muy bien, cabrita. Cabrita. Cabrita, ábreme. Cabrita. Es la cabrita que ya no tiene columpio. Así que ya no es la cabra del columpio. ¡Es la cabra del columpio! Cabrita. Cabrita, suéltame, por favor. Mira, ábreme y te ayudo a buscarlo. ¡Ay! Muy bien. Te voy a ayudar a buscarlo, cabrita. Vamos a ver dónde... ¿Quién se llevó tu columpio? Pobre cabrita. No sabe que yo lo tengo. A ver, vamos a... Nos vamos a robar este papel porque no tenemos papel en nuestra pisioncita. ¡Ay! ¡Uy! ¿Quién te llenó otra vez de esto, cabrita? Es lo que te estoy diciendo. Creo que tienes a alguien que se escapó de su celda. Y ahora te anda molestando por doquier, cabrita. Te dije que te limpiaras esto. ¡No! Si yo lo limpié. Lo limpié muy bien. ¿Y por qué estás sucio? Eh, no lo sé, cabrita. Yo no lo sé, pues, cabrita. A ver, vamos a quitarle estas cositas a la cabrita. Y vamos a ver qué más nos podemos robar para poder tener cositas ricas en nuestra... En nuestra cárcel. Eh, ya sé. Mientras la cabrita está ahí... Nos vamos a llevar esto. ¡Eh, cabrita! Oye, creo que... Ah, ya me dieron ganas de dormir, cabrita, eh. Como que ya tengo sueñito. ¡No, no, no! ¡Uy, qué es esto! Ven. ¿Cómo era de la muerte? ¿Cabrita, qué es esto? Sí. ¡Oh! ¡Cabrita! ¡Cabrita, no! ¡Porque me cierra! ¡Yo no hice nada malo! ¡Te lo juro! Métete, ahí. No, pero... Pero, no. Pero me... No, no, cabrita, me... ¡Ay, me caen flechas! ¡Me hacen daño! ¡Ay, gracias! Ya, dime dónde está. Bueno, bueno, bueno. Ya te voy a decir, cabrita. Me pareció un poquito gracioso hacer este chistecito. Pero eso fue un chistecito. No tienes que conmigo. Así que tú lo tenías. No, no, no. Ya no será una semana. ¿No? Serán dos semanas. ¡No, cabrita, por favor! ¡Os lo suplico! ¡Te regreso tu columpito! Solo fue una bromita de amiguitos. De compañacitos. Mira, ahí está tu columpio. ¿Perdones? ¡Un mes! ¡No! 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 Si ahora quieren que escapen de esta prisión, vamos a sacar un video de Escapando de la prisión. Ahorita me acaban de encerrar, pero vamos a estar escapando de esta prisión. Así que si quieren ver esa aventura, pues dejen su manita arriba y suscríbanse que ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores. Apoyen a este canal para que sean parte de aquí. Recuerden que todos los canales de los bebecitos están acá abajo en la descripción. Y yo me despido. ¡Machifora! ¡Vamos! 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 ¡Machifora! ¡Vamos! ¡Machifora! ¡Combien Picture Wayne! ¡Al final! Adiós.